Catorce marcas Catorce marcas Catorce marcas Catorce marcas Catorce marcas Catorce marcas Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Sigo queriendo, queriendo matarme Que duro es a veces vivir, pero es preferible sentir Aunque no suena la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte Siendo uno mismo en cualquier parte En el espejo las ojeras me contaron De aquellas noches de cuantos en la locura, en la muerte despertaba un nuevo intento No quiso verme y ahora es quien me anda buscando No es que no quiera que me encuentres, es que mi sueño lo estoy viviendo con una mujer sincera Ella es la reina y tú una princesa del cuento Que no se trata de querer ser más que nadie ¿Y por qué? ¿Y por qué piensas? ¿Y por qué piensas que me lo monto de artista? Más bien me pasa lo contrario muchas veces También me siento pequeñito en esta vida Vale la pena pelear por nuestros sueños Vale la pena equivocarse y levantarse Vale la pena liberarse y ser el dueño De la verdad, siendo uno mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que no juzgué a nadie Porque cuando me siento débil Aún sigo queriendo, queriendo matarme Qué duro es a veces vivir Pero es preferible sentir Siendo uno mismo Y el cuore quiere parte Y el cuore quiere parte Y el cuore quiere parte